Se tiran los vicios por una mujer Se tiran los vicios por una casada Y este es el corrido Me lo tienen que creer Él no ha cumplido quince años de edad Ella con sus años caricias y besos Lo hizo consentido Mala ya su cruel maldad Cuando se encontraba fuera su marido Ella aprovechaba pa' hacerla su amante No se imaginaba un joven en grego que tarde o temprano sería despreciado Cuando el jovencito sentió la pasión Donde le encontraba su amor le imploraba y la mal casada Le pagó una excepción Pues un poco fijo lo ven caminar Siempre va borracho cargando botellas Cantando corrido Pues la tuvo que matar Ya por todas partes se canta el corrido El joven en grego y la mal casada El joven en grego y la mal casada Su noble paredo haría enterrarla A los patro vientos la dejó tirada El joven en grego y la mal casada Y la mal casada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la mal casada